¿Y a la tribunal, a la capital de la Tudela, con este premio a Lourdes del Álvaro? Pues hombre, yo creo que el propio nombre del premio lo dice todo, ¿no? Si realmente no sintiera hacia la verdura y hacia la mezana y hacia Tudela el cariño profundo que siento y el reconocimiento y la admiración, de verdad, no hubiera aceptado el premio. No soy yo muy de aceptar premios que tienen que ver solamente con algo protocolario, o te tocan de alguna manera, o te toca el corazón, o te toca una sensibilidad especial compartida con la gente, a veces es mejor premiar a otro, ¿no? Y el tema de la verdura, fundamentalmente, y el tema de los cultivos autóctonos, de las plantas autóctonas navarra, es algo que desde hace ya mucho tiempo me refusiona. No es que solamente me preocupen, me refusiona. Yo creo que la base de la gastronomía es la verdura, y creo que entre todos debemos de hacer lo que podamos para convencer a la gente de que la verdura no es un acompañamiento, sino que es un plato principal. Y eso modificará el contexto de la gastronomía. Bueno, Juan, ¿en qué momento se produce el actor con el gastronomía? Si es que ha habido algún paso, un o no, ni dos, ni dos. No, no, que va, que va. Lo que pasa es que yo he hecho una serie de televisión que tiene que ver con la gastronomía, que era un proyecto que tenía hace mucho tiempo, pero yo soy actor, ¿no? ¿Cuándo se funden las dos actividades? Desde que salgo por primera vez de gira. Si es que yo he vivido más tiempo fuera de mi casa que en mi casa. He pasado más noches fuera de mi casa que en mi casa. A lo largo de mi vida. Y eso quiere decir que conozco muy bien los hoteles y que, quiera que no, tengo que comer y cenar ahora en mi casa muchos días al año. Y como tampoco soy millonario ni me ha tocado la borroto, pues tienes que descubrir personas y sitios que tienen una buena relación calidad-precio, donde si te gusta comer bien, pues te lo curras y lo buscas. Y yo llevo haciendo eso desde que tenía 17 años. Lo voy a cumplir dentro de pocos días 50 años. Entonces, algo aprendes. Hay gente que su tiempo libre lo ocupa persiguiendo una pelotita blanca, dándole un golpe con un palo. A mí, yo soy más de perseguir aves, pescados, carnes, verduras, dulces, ostres, vinos, y sobre todo género, que en torno a esos productos, aunque tengan muy diferentes maneras de pensar y de ver la vida, llegan a entenderse en torno a una mesa. Es una cosa muy importante. Uno conoce el sitio donde eres, pero tú en tu caso, que me tocaba moverte por toda España y destacar los productos de muchas provincias españolas, ¿quién es la referencia de quién es la persona que mejor te puede guiar cuando llegas a un sitio que desconoces para acertar el producto, para saber qué vas a conseguir? Bueno, yo tengo muy claro que, así como hay gente que tiene una procedencia muy clara, ¿no? Yo soy madrileño, soy vasco, soy navarro, soy... Yo soy de San Sonido. Yo soy... Yo en mi casa, en el trastero, guardo las maletas que se me van rompiendo, porque son parte de mi vida. Y tengo unas cuantas. Tengo ocho. Tengo ocho maletas que han llevado mis cosas por muchos sitios. ¿Y en quién me pido cuando llego a un sitio? Generalmente en el más gordo. Bueno, la cocina española, en estos momentos, ¿en qué momento está? Top, top, top. ¿Hemos tenido un momento en que...? Top, top. ¿Pero ha habido un momento en que...? Nada, nada. Estamos a nivel de nada, Fernando Alonso. ¿La cocina es para hacer la cocina? No, no, pero eso, eso en el fondo es la postura generalmente de los inmovilistas, de los conservadores, San Franza. Yo creo que en la cocina, como en el amor, hay que pegar saltos mortales. Y el que no arriesga, no gana. Yo creo en la cocina de autor, creo en lo contemporáneo. Pero sé que a mí un plato que me emociona es una buena borraja con patatas. Nada más, porque no necesito más que una buena borraja con patatas. Pero sin arte abstracto, sin arte abstracto no habría arte figurativo. O sin mi caso, el arte se hubiera quedado en mera decoración de las paredes de los nobles.